También tenemos de piña en su nueva colección City Color, sacó sandía y piña. Piña viene en el mismo tamaño y sus colores bastante hermosos. Trae colores mate y colores satinados. Y huele a piña, familia, huele a piña. Ya la encuentran disponible en la página. Y viene en un display, por acá estaba la información, viene en un display de 8 paletas.